Elisopal es una mosca nadando de vueltito Anda deja la que nada es que nada es que nada es que otro ratito En elisopal hay un amor nadando de vueltito Anda deja la que nada es que nada es que otro ratito Todos queremos, todos queremos, todos queremos Es la sopa que nos da Si no nos pone, si no nos pone Si no nos pone, hay que ir a otro lugar En elisopal hay una mosca moviendo sus patitas Esas puntornas soladas, a que mosca tan bonita En elisopal hay una mosca moviendo sus patitas Esas puntornas soladas, a que mosca tan bonita Todos queremos, todos queremos, todos queremos Es la sopa que nos da Si no nos pone, si no nos pone Si no nos pone, hay que ir a otro lugar Si no nos pone, si no nos pone Si no nos pone, si no nos pone Si no nos pone, si no nos pone, si no nos pone Si no nos pone, si no nos pone, si no nos pone Si no nos pone, si no nos pone, si no nos pone Si no nos pone, si no nos pone, si no nos pone de miedo al vallero, yo prefiero ser un perro callejero, un perro de potea, bien descolorido, lo más que sí te giraron a los hijos, yo prefiero ser un perro conocido, un perro de potea, como un servicio, yo llevo en el parque, en un edificio, nunca he caído, tres vuelos de potea, un perro de potea, bien descolorido, como un perro de potea, bien descolorido, guau, 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 guau. Música Perro corriente, soy un perro nato, siempre acechando los puestos de tango, me tratan mucho amado, guau, 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 guau. Perro corriente, me dicen solo mío, seguro que puedes, me cruzaba en tu camino, yo era blanco, pero ya estoy dispolino, guau, 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 guau. Perro de potea, como un servicio, yo llevo en el parque, bueno, en un edificio, nunca he caído, tres vuelos de potea, Un ángel pero dice que ir a lo que quiera Un ángel pero dice que ir a lo que quiera